Mi capricho eres tú, tu capricho soy yo, capricho Me dices que te doy amor de contabando No hacemos nada más lo que me viene y me caja Siempre a mi manera, mi santa bonita Que solo te pido y a tu cuenta goza Que yo soy así, yo se me dejan vivir Mi luz es tu amor, solo es donde la falta de agua Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu capricho soy yo Mi capricho eres tú, mi luz es tu amor Mi capricho eres tú, tu capricho soy yo